Son los tres muertos de allá, de Brisa de Yuna y Villa Liberación. Saludos que tal, bienvenidos sean todos, una vez más a este su canal de noticias, Cienfuego, a Fuego, NET. En la tarde de este martes, en un lamentable suceso ocurrido en Villa Liberación de la provincia Monseñor Noel, un hombre le quitó la vida a tres personas, y de igual forma irió la misma cantidad. Los fallecidos son la señora María Juana Ortiz, de 41 años, quien supuestamente era la pareja sentimental del agro. Mientras tanto, que las otras víctimas fueron identificadas como María Mordán García y Basilio Lebrón. Este último era el seguridad del residencial, donde ocurrió el lamentable suceso. En cuanto a los heridos, responden a los nombres de Víctor Alfonso García y Wendy Tomasa Bonifacio Ramírez. Ambos fueron heridos de arma blanca. El responsable de este hecho fue identificado como Carlos Julio Campuzano Arias, de 58 años. Los lugareños agregaron que el agresor se hirió de un disparo para evitar ser apresado por los agentes policiales que se presentaron al lugar. Son los tres muertos de allá. Son de Villa Liberación. De Brisa, de Yuna y Villa Liberación. Ok. Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿La señora en la casa? ¿Dónde está? No, Dios mío. Sí, Dios mío. ¡Ay, ay, ay! ¡Mira cómo la dejó! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Todo el mundo lo quería, era loco con él. Y como en la una de la tarde yo estaba hablando con él, mira, ya al lado de la tarde ya lo había matado. Yo me siento mal, mis hijos están destrozados también. Ha sido una cosa muy tremenda. Diríamos que algo fuerte que ha pasado y que tenemos que ponernos en oración en manos de Dios. Se espera que tras la recuperación de Carlos Campuzano sea sometido a la acción de la justicia por este lamentable hecho en el que también resultó herido un hijo de este y otro menor de edad en el residencial donde ocurrió la lamentable tragedia que enlutece a varias familias del municipio de Bonao, provincia de Monseñor. Dándole el puñal. Y aparte de un disparo también se agredió con armas blancas. No se metía con nadie, muy bien con sus hijos. Una buena madre, una buena persona, una buena vecina como que dice, muy trabajadora también. Ella paraba su trabajo, venía aquí a explotar su trabajo para estar con sus hijos. Y así el estilo nunca se metió con nadie tampoco. Nunca lo conocí, siempre solo de hola, hola, normal, como vecino, pero nunca llegué a ese trato así más allá de lo normal. Y ustedes, ¿qué opinan de esta triste y lamentable historia? No se vayan sin dejar su opinión. Y recuerda, si te gusta el contenido que estamos realizando, apóyanos suscribiéndote a nuestro canal, activa la campanita, comenta, comparte, dale like. ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Vamos a la campanita! ¡Abre las vueltas de tu corazón! ¡Escrema las vueltas de Jesús! ¡Sue más tiempo! ¡Eso te ama! ¡Vamos a la campanita! ¡Suscríbete al canal!